Hola, ¿qué tal? Soy Juan Antonio, tengo 17 años, soy de Phoenix, Arizona y ya estoy en la semifinal. A mí me dicen el aferrado porque desde los 9 años le he dicho a todo mundo que quiero ser artista. Si no es contigo, no quiero ni saber lo que se siente enamorarse. ¿Has considerado rebajar? La próxima vez que venga le puedo prometer que le voy a bajar aunque sea unas 10. Ahora que salí en el show, mis amigos en el high school me dicen que les cante para que se pongan a bailar. Quiero llegar a la gran final porque he esperado toda mi vida por este momento. Desde Phoenix, Arizona, él es Juan Antonio Peralta, el aferrado. Yo me doblé, tan solo sube de paz en tu vida y me pusiste mi mundo al revés. Yo sí me enamoré, todo lo di por ti. Tú me dejaste en ser y ahora te vas de mí. Yo sí te amé de más, por eso me doblé. Mi alma sin pena atrás, todo te lo creo. Yo sí te quise bien, pero me fue muy mal. Y lo peor es que yo sé, si vuelves otra vez te vuelvo a amar. Te lo voy a amar, te primero. CC por Antarctica Films Argentina